Este es un cuento de Eduardo Galeano, del Libro de los Abrazos, y se intitula El Mundo. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El Mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Y quien se acerca, se enciende. Y unEDF.